Más de 50 personas, entre pacientes y trabajadores, de tres dializadoras, tanto de Santo Domingo como el Carmen, llegaron hasta el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a reclamar por la falta de pagos de la institución. Esto se debe a que ya han pasado 18 meses y la deuda de más de 2 millones de dólares no ha sido cancelada, manifestó Gladys Sánchez, una de las pacientes afectadas. En 5 días, en 4 días nos verían afectados, no es que nos hubiéramos afectados, nos podíamos morir. Nosotros no aguantamos una semana sin dialisis, que en una semana ya no tenemos vida. Debido a la falta de pagos, las dializadoras dotan de medicamentos a los pacientes y tratan de cubrir las deudas de los trabajadores, quienes tienen 7 meses sin cubrar, enfatizó Víctor Piloso, empleado de una de las dializadoras del Carmen. Queremos que el gobierno tome lo más pronto posible cartas en el asunto y que dé una solución, más que todo por los pacientes y bueno, también por el personal que trabaja y que tenemos ya mucho tiempo. Nosotros también tenemos deuda, tenemos familias, hijos que atrás de nosotros hay. Los pacientes tienen que pagar un aproximado de 200 dólares para su medicina, lo cual les genera complicación al ser de escasos recursos económicos. Reclaman que son afiliados y deben acceder a la medicina de forma gratuita. Estamos portando al IES, no lo están ayudando en nada, porque igual nosotros, yo diariamente gato 180 dólares mensualmente por el motivo de mi tratamiento y todo, porque la medicina no hay, toca comprarla, eso se gata. De parte del IES, informaron que estos montos no pueden ser cancelados por ellos, sino por la Zonal 4, que está encargada de distribuir los recursos a los diferentes hospitales y casas de salud. Esta fue la respuesta que les ofrecieron a los protestantes. Ante esta situación, se trasladarán hasta Quito para exponer sus necesidades.